Qué lindo cuando algún producto viene con algo extra que también te gusta. Una promoción o una sorpresa que te alegrará en la vida. ¡Fijate! Miráme la merca, miráme la merca. ¿Qué le traje, qué le traje? ¿La sorpresa? A ver, ¿qué vino? ¿Qué vino esta vez? ¿Qué vino, boludo? ¡Ah, mirá una aspiradora! ¡No! Mirá, mirá una aspiradorita a la mierda, merca. ¡Qué bien! ¡Dáme acá, déme acá! ¡Dáme acá! ¡Soltá, soltá! Claro, ahora la que vende Cameruza, no solo viene con la historieta, también viene con sorpresa. Porque Cameruza, el dealer de la confianza, piensa siempre en quienes la compran y quiere verlos felices. Fijate en la aspiradorita, es muy fácil. El mango viene a ser el canuto que te metes en la nariz y después a aspirar toda la fafafa que dejaste arriba de la mesa. Como siempre, una elaboración cuidada y sin cortarla con nada. Comunicate con Cameruza estos teléfonos o por las redes sociales. Con historieta y una sorpresa, ¿qué más podés pedir si es... Cameruza